El corte vehicular sobre el primer cuadro de la capital michocana se empezó a realizar a partir de las 14 horas, desde Galeán hasta Morelos con la intención de albergar a los vehículos de alta gama del Bash Road Tour en su paso por Morelia. Poco antes de las 14.30 horas, el grupo de avanzada con un vehículo de seguridad de este tour se posicionó frente a la catedral para instalar publicidad del evento, ante la mirada de los curiosos que empezaron a reunirse con el fin de poder observar los autos de lujo. Este tour recorre aproximadamente 1.800 kilómetros con más de 50 vehículos de lujo, comenzando en el norte de la República, en esta ocasión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cruzando a su paso por cinco estados del país, entre ellos Michoacán, para finalizar en Acapulco, Guerrero. La ruta salió de Monterrey en el estado de Nuevo León, ya pasó por el estado de Zacatecas, por Guanajuato, ahora toca Michoacán y partirán mañana como rumbo a la Ciudad de México para culminar en Acapulco en el estado de Guerrero. A las 15 horas con 15 minutos llegó un pequeño contingente con dos Porsche Carrera, un Audi A8 y un Nissan GT-R y avisó que el resto de los vehículos venían un poco atrasados debido a tráfico y otras circunstancias. Finalmente, poco antes de las 16 horas, arribaron al primer cuadro de la ciudad el resto de los vehículos, entre los cuales pudieron verse marcas como Ferrari, Mercedes-Benz o Lamborghini. Los autos estarán hasta este jueves por la mañana porque deben viajar a la Ciudad de México y terminar la ruta en Guerrero. Con imágenes de Oliver Pliego, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó.